¿Dónde estás, americano? ¿No se te ve por ahí el hermano? Se fue. Tenía problemas de oído el hermanico y se ha ido el hermano, porque el Señor le bendiga. Y que el Señor restaure esos oídos en el nombre del Señor. Es un privilegio también, ¿verdad?, de que me haya pastoreado mi hermano el Churri. Yo tengo una cintita en casa, aleluya, el cual lo tengo grabado juntamente con la niña pequeñina, la niña pequeñina y con mi niña, porque estamos allí, el pastor, mi esposa juntamente con la suya, estaban de buena esperanza y casi en la misma fecha dieron a luz a dos hermosas niñas. ¿Sí o no? Y ahí, bendito sea el Señor, el Señor se está bendiciendo y enriqueciendo. La verdad es que aprendí mucho de mi hermano Churri. Un hermano sencillo y humilde y para mí fue una candidatura chupi. Una candidatura chupi. ¡Qué bien! ¡Aleluya! Que Dios siga bendiciendo a mi hermano Churri su casa. ¡Amén! Amén. Y como no, a la iglesia que tengo al frente. ¡Amén! Y para mí es un privilegio también a ver que me haya pastoreado mi hermano tino, siervo del Señor, para mí es un privilegio grande. El hermano también, me había contado conmigo, me decía, Emilio, que día estaría conmigo de viaje y hemos estado compartiendo hasta hotel juntitos. Sí o no? ¡Qué bien hermano! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Que el Señor siga bendiciendo a los siervos del Señor. ¡Amén! Bendito sea tu nombre. ¡Cierra! Aleluya. Son las 8 y 25. 7 y 25 en Canarias. Esté en plan. ¿Amén? Esté en plan. Cierra y cierra. Bendito sea tu nombre, Padre. También doy muchas gracias al Señor, a la iglesia de Palomeras, porque estáis abrazando mucho, mucho, mucho a mi hermana Rosa, que está por ahí. Y gracias porque abrazáis a esta muchachita. ¡Amén! Jesús, a que Dios te bendiga y tu casa también. Aleluya. Él cuida tu casa. También tu familia. Tú no te preocupes, iglesia. El Señor no está contigo. ¡Amén! Él cuida tu casa. ¡Amén! También tu familia. ¡Amén! Tú no te preocupes, iglesia. Amén. El Padre. El Señor está contigo. Bendito el Señor. Y vamos a arrancar con el mensaje gordoncho de Dios. Porque hay un mensaje de parte del Señor para ti y para mí. Aquel que tenga Biblia la acompaña al libro de Mateo rápidamente. El libro de Mateo. Aleluya. Todos los hijos se marchan en el nombre del Señor. Toda intranquilidad y seguimos reposando en la majestuosa, poderosísima, santa, genuina y auténtica presencia de nuestro Dios. ¡Amén! Libro de Mateo, el capítulo 16. Dime verso 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesaría de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¡Aleluya! Cierro mi Biblia, la iglesia se sienta y que Dios lo siga empapando con su gloria. ¡Amén! La palabra de Dios es grande por excelencia. Así la predica un tartamudo que la predica un joven licenciado en la escuela de biología. La palabra de Dios es grande por excelencia. La palabra del Señor no hace falta que nadie la defienda. Tiene el modelo sobrenatural de defenderse por sí solito. ¡Qué grande es la palabra del Señor! La palabra de Dios es grande en el hermano Pichi, en Casluna, en Dante Hebre y también en un gitanico medio alfabeto. ¡Qué grande es la palabra del Señor! ¡Qué hermosa es la palabra! ¿Cuántos trajeron Biblia? Levanten su mano. Los que tengan Biblia en casa, por favor, quien tenga Biblia en casa levante su mano. Yo tengo la nicarco lunga, la madera, la pentecostal, la tonso. ¿Cuántos trajeron la obra? Levanten la otra mano. No es para avergonzar a nadie. Porque el reírte de tu hermano con Biblia con el maldad es pecado. Pero si es para la madre el tercero a tener su bendita y santa palabra en este lugar. ¿Os imagináis qué sería la liga sin valor? ¿Qué sería de los mundiales sin valor? ¿Os imagináis un equipo quirúrgico que va a ir a operar este cuerpo y se le olvide el estomital quirúrgico? Él es el dios del génesis exorbitico número deuteronomio José, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, Edras, Eremías, Esther, José, 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 Mateo, 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 Lucas, Juan, Hecho, primera de Corintios, segunda de Corintios, Galatas, Emecio, Filipenses, primera de Tesalonicense, segunda de Tesalonicense, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Hebreo, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, segunda de Juan, Judas, y como él se revela, viva la palabra de mi padre. En el libro de Apocalipsis, como el león del arribo de Judá, como él se revela en el libro de Ageo, como el deseado de las naciones, como él se revela en el libro de Isaías, como consejero de Dios fuerte, Padre eterno, como él se revela en el libro de Génesis, como el vencedor de la serpiente, y ahí va, si quieres descubrir todas las mentiras de los demonios, empápate de toda la verdad de Dios, porque la mentira de los demonios es clariza, pero la verdad de Dios es clariza. Bendito sea el Señor. Y arrancamos. Lino de Matías, en el capítulo 16, dijo el Señor, ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesús hace la pregunta a unos 40 kilómetros fuera de la jurisdicción de Jerusalén? ¿Por qué no lanza la pregunta en Capernaúr en Calibert? ¿Por qué la lanza en Cesaría de Filipo? Hermanos, en Cesaría de Filipo, arrastrándolo de hombres corrientes, sin dinero en el bolsillo, lanza la pregunta clave. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Por qué en Cesaría de Filipo? En Cesaría de Filipo no radicaba al menos de 10 templos paganos. Aquí radicaban las obras de los dioses griegos. Aquí radicaba el templo hecho por mandar por Herodes el Grande a la divinidad de Cesar. Era un pueblo pacado, ocultismo, tinieblas, idolatría. Pero lanzó la pregunta allí porque nuestro Padre que está en los viejos, aún en el medio de la idolatría sigue resaltando como el único Dios verdadero. En medio de las sombras de los dioses griegos, él sigue resaltando como el Padre de las luces. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora lo elogia nuestro Dios. Y le dice, bienaventurado, dichoso, feliz, Pedro, porque no te lo repito darme ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice, y sobre ti edificaré mi iglesia. Había una mucha coédica tocante a este texto en la papada en el catolicismo, creyendo que la iglesia descansaba sobre Pedro. Y déjame decirte algo, tu vida, mi vida, no está fundamentada sobre María. No está fundamentada sobre Gabriel que es mensajero, ni Miguel que es luchador. Tampoco sobre los 24 ancianos, donde ellos representan a Israel, y otros donde se representan a la iglesia. Tampoco está tu vida edificada sobre los cuatro seres vivientes que representan la creación. Tu vida está edificada en la confesión que hizo Pedro. ¿Qué confesión hizo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego entonces, queridísima y respeta a la iglesia, dice, y sobre crítica de mi iglesia, es la primera mención que hace Jesús por sus benditos labios en la palabra iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia, y significa, aleluya, convocar una reunión, de personas que se aman, que se respetan, y que se consideran hermanos. Somos una fraternidad. Benditos al Señor. Somos una confraternidad. Luego entonces, no somos ningún sindicato, ni somos ninguna organización. ¿Qué es lo que somos? No somos un puñado de gitanicos con todo respeto, que venimos aquí a matar el rato, o porque el mundo está muy mal, y venimos aquí, aleluya, a refugiarnos. No. ¿Qué es lo que somos? Somos un organismo vivo. Por cuanto el Dios de la vida reside en cada uno de los que estamos en este lugar. Así como el ser humano se compone de aparato digestivo, aparato circulatorio, y aparato digestivo, se compone por más de 200 millones de células vivas, y que es tripartito el ser humano, así como hay trinidad en la avícola, que es cáscara, yema y clara. Hay trinidad en la familia, padre, madre, hijo. Hay trinidad en el tiempo, pasado, presente y futuro. Hay trinidad en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero somos tripartito el ser humano, por cuanto estamos compuestos de cuerpo, el estuche superficial, alma y espíritu. El espíritu que tenemos dentro de la vida, no hay que confundirlo con el Espíritu Santo. El Espíritu de vida, lo tiene todo aquel que nace, pero el Espíritu Santo solamente lo recibe todo aquel que recibe a Jesucristo, como Señor y dueño de su alma. Ahora bien, el alma y el espíritu que tenemos dentro, el Espíritu de vida, juntamente con el alma, ¿qué funciones tiene dentro de otra cosa? Tiene la función de mantener este cuerpo con vida. Por eso cuando el alma y el espíritu se marchan de este estuche de un 80, este cuerpo se echa a perder. Ahora bien, pues la iglesia del Señor está compuesta de cientos y cientos y cientos y cientos de personas, saharianos, alemanes, británicos, aleluya, ecuatorianos, colombianos, ingleses, franceses, que componemos el cuerpo místico aquí en la tierra. Y cada uno de nosotros estamos vinculizados por el Santo Espíritu de Dios. Amén. Y dice, y a ti te daré las llaves del reino, se lo dijo a Pedro. Y atención ahora, iglesia del Señor, a ti te daré las llaves del reino, lo dijo el Señor, en el verso 19 del capítulo 11 y 17 del libro de Mateo. ¿Acaso Pedro tiene las llaves de abrir la puerta del cielo y dejar de entrar a aquel todo el que se le antoje? No, iglesia. ¿De qué llaves está hablando? Está hablando de la mayor odio. Nosotros somos criados de una casa grande. Somos más importantes que la empresa de Coca-Cola o la empresa de Coincade. Somos, ábrelo bien, que se te meta bien adentro esta página. Somos embajadores del reino. Santo, aleluya. Lo voy a decir porque aparte de que me sale muy chuli, yo quiero que se quede ahí adentro. Somos embajadores del reino. ¡Qué bien! ¿Te lo crees? ¡Claro! ¿Qué es un embajador? Aquel que representa su lengua, su aldea o su país. Tú estás representando el reino de Dios aquí en la tierra. ¡Santo! ¿Has escuchado? Y atención ahora, la cruz y el sacrificio dijeron de Jesús lo que no era. Pecado. La cruz y el sacrificio dijeron de Jesús lo que no era. ¡Maldito! Ahora ve la vuelta. El sacrificio y la resurrección de Jesús hizo de nosotros lo que no éramos. La sal de la tierra. El sacrificio y la resurrección de Jesucristo hizo de nosotros lo que no éramos. La luz del mundo. El sacrificio y la resurrección de Jesucristo hizo de nosotros lo que no éramos. Reyes y sacerdotes. el sacrificio y la resurrección de Jesucristo dijo de nosotros lo que no era vos reyes y sacerdotes pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable pueblo que no éramos pueblo pero que gracias a su misericordia hemos sido bendito sea el Señor renacido en Cristo Jesús Amén y déjame decirte algo iglesia del Señor somos embajadores del reino por cuanto te ha alcanzado el reino de Dios hermanita y hermanito que es el reino de Dios la esfera donde Dios ejecuta su autoridad que es el reino de Dios te ha unido con la eternidad bendito sea el Señor y a ti te darán las llaves luego entonces Pedro por medio del evangelio abrió la puerta ¿a quién? al judaísmo con la segunda llave abrió la puerta a los samaritanos y con la tercera llave abrió la puerta a nosotros los gentiles ¿quién son gentiles? todos aquellos que no pertenecen al pueblo hebreo pero déjame decirte algo iglesia del Señor la iglesia que tengo yo al frente tiene la llave roja simbólicamente y esa llave no está respaldada por ningún hombre en la tierra ni por ninguna de dominación porque aún los nombres tienen significado en la palabra Felica, Pantes de los Caballos Sansón, Pequillo, Sol, Manuel, Reposo Timoteo, Dios, Jornal, Navión pero aún los colores tienen significado en la palabra el color verde esperanza vida linaje espiritual el color negro tinieblas espirituales el color gris primero sobre el creyente pero el color no hay como está la iglesia da gusto realizar aquí un niño con 10 años os lo ponga en este repollete y os lo administra la palabra ¿sabéis por qué? porque tenemos hambre de la palabra pero el color rojo señores es muerto y muerto de color yo con esta llave que tengo negra tengo autoridad para mí esta noche mi coche y irme esta noche para Barcelona tengo autoridad para ello con la llave que tú tienes dentro de ti hermana que me escuchas hermano que me escuchas tienes autoridad para abrir tu piso y refugiarte del frío invernal pero la llave roja que tú tienes dentro está respaldada por la muerte y resurrección de Jesucristo ahora bien ¿qué puedes hacer con esa llave? dar libertad a aquellos que están podridos por los misiones ¡santo! bendito sea el señor que no importas que sea la esposa del pastor no importas que sea la esposa del responsable ¡no, no, no! tienes la posición más grande que hay en el globo hay unas 37 palabras proféticas lanzadas en el Antiguo Testamento y cumplidas en la majestuosa persona de Cristo y una de ellas y seis días capítulo 53 y verso 3 dice te suprecede en ese chavo balón de colores experimentado en el quebranto ¿dónde se cumplió esta palabra profética? Juan capítulo 1 y verso 11 dice a los 6 mil nos tos de cruz y los suyos no lo recibieron el pueblo de Israel más los que lo recibieron que eres tú, yo y ella, nos ha dado la potencia ¡santo! ¡aleluya! de ser hijos de la ley ¡gloria! ¡viva Dios! ¡santo! por eso si en el cielo desaparecerá el título de pastor, de maestro, de maestros, de maestros, de maestros, de maestros, de maestros, de maestros, pero hay unos títulos que nunca desaparecerán el título de hijo y el título de sierro ¡gloria! viva nuestro Dios y déjame decirte algo hermana, hermano no importa que no tengas el día que no subas por aquí a predicar eres hijo de Dios, hija de Dios y déjame decirte algo, hermana tienes la obligación de hablar a la gitanica que no tiene al Señor de que hay un Dios que liberta que llena y que sana porque yo poder arrinconar a mi esposo y decir, no, cállate ya y seré un machista pero oye bien, Dios usa quien quiere, donde quiere y cuando quiere si Dios usa una burra para hablar del profeta moral ¿cómo te va a usar a ti, niño, hombre de poca fe? porque déjame decirte algo la ruina más grande vino a través de Beden por una mujer qué bueno, señor pero el mensaje más grande equilibra la balanza del Señor y el mensaje más grande no lo creí Pablo hizo bursos, hizo bursos y disambulcar al por visagalostín quien trae el mensaje más grande a mí lo dijo eso que dice la Biblia una mujer ¿qué mensaje trajo? cierta ¿cómo pasa en tierra? Y Cristo ha resucitado, y Cristo es la única mujer en la palabra del Señor, porque si Cristo ha resucitado, también nosotros resucitaremos, y Cristo sea la palabra de mi Padre, déjame decirte algo, no te sientas un poco, el Señor está contigo, déjame decirte algo, preciosa iglesia del Señor, y si estás pasando por alguna enfermedad, Dios, cuñada Antón, está contigo en las buenas, y en las malas. Porque algunos son, y por ahí afuera, hay amigos, hay amigos que son como la sombra, solamente te acompaña cuando hace el sol, la sombra bendito sea del Señor, solamente se ve en la luz, y en el sol, así son muy expresores, el mal amigo es como la sombra, solamente te acompaña cuando hace el sol, pero es como la sangre, Viva el Dios que tiene para hombre, él es como la sangre, porque te haces un trascoño, y aparece ese líquido rojo, que es la sangre, pues bueno, él acude donde hay una herida. Viva mi Padre, viva mi Padre, y aplícate en el Salmo 103, viene ahí, porque él es quien quita todas mis dolencias. Os presento, Doctor Jesucristo, medio auxiliar en Espíritu Santo, experiencias incalibres eternas, campo de estudio en el corazón, residencia en todo el lugar, enfermedades para sanar todas, sospecialidad en lo imposible, garantía absoluta, y no le refuerzas en la Biblia, saludo por la fiebre de la letal, hospital, y en el hospital, la edad, 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 y en el hospital, el doctor Jesucristo, si esa palma se hubiese estado mal, que esa palma se apalé, sube la palma del Señor, tuyo. Hay una alegría más grande, Padre. Ahí viene por el Señor, y atención ahora, ¡Baja! ¡Si pecastes! ¡Si pecastes! Dios, en su presciencia, es conocimiento anticipable salía de que no solo繰arte. Muy despacito. Muy despacito. Muy despacito. Si pecastes, hay solución para ti. Y déjame decirte algo. El pecado no merece ser el sagrado, merece el infierno. Pero su misericordia es toda la cargadía. No hace falta ir a ciertos lugares para pecar desde la misma asamblea, se puede pecar. Vamos a probar, Dios dice, el que desprecia su progeno peca. Si yo desprecio a mi hermano, Dios tiene pecado ante los ojos de Dios. Pecado invisible, que la vivencia, pero pecado invisible a los ojos del rey, que le existió en el Señor. Pero dice la Libia, está en el crono administrando la palabra de los hermanitos que no se hablaban. Pero ¿sabes algo? Dios no ha vergüenza. La palabra de Dios sana. La palabra de nuestro Dios sana. Y déjame decirte algo y el Señor la asumió. Pero déjame decirte algo. Si diste sana o hermano, hay solución para mí. Iglesia, en la Biblia, de texto a texto, hay lugares que están en blanco. Pues bueno, esos lugares en blanco, es tierra fértil, para hacerme preguntas a la Biblia. ¿Cuánto saben de aquí que José fue el padre eternal de Cristo en la tierra? ¿Amén? ¿Cuánto saben de aquí que Pablo nunca se casó? ¿Amén? ¿Cuánto saben de aquí que María gestando la maravillosa persona de Jesucristo fue rechazada por el mesonero? ¿Amén? ¿Cuánto saben de aquí que Noé, en ese alta de trescientos codos de largo por cincuenta codos de ancho y de grita codos de alto, escuchó los momentos durante treinta días? ¿Amén? ¿Cuánto saben de aquí que José evitó una zarza de él? ¿Amén? ¿Cuánto saben de aquí, aleluya, que Jonás, el profeta Jonás, estuvo tres días en el vientre del pe? ¿Amén? ¿Cuánto saben de aquí que la hija de Jairo fue resplitada entre los muertos? ¿Amén? ¿Cuánto saben de aquí que tres magos de oriente venieron a adorar a un bebé? ¿Amén? Ahora que tengo preguntas para estos personajes. Y mi primera pregunta es para José. Muy doble, muy doble, muy doble. Le hago una pregunta a José. ¿Alguna vez José levantaría su mirada para observar si Jesús le estaba mirando cuando oraba? Lamentó la hija de Jairo ser resplitada entre los muertos. ¿Le propuso Pablo el casamiento a alguna mujer? Preguntas que se quedan sin respuesta. ¿Le volvió a gustar a Jonás el pescado después de aquella gran experiencia? ¿Evitaría pues estas tardas? ¿Anduvo por segunda vez Pedro sobre las aguas del mar? ¿Qué sintieron aquellos tres magos al adorar a un bebé? ¿Supo alguna vez el mensonero quién había rechazado? Preguntas que se quedan sin respuestas. ¿Pero si te acraste? ¿O qué bien? ¿Dios no rompe el contrato de gracia para contigo ser actitud al advertimiento? Y nos vamos a atascolir todos. Los cogemos de la mano y nos atascolimos en 2 Ticónicas, capítulo 7, verso 14. Dice Si mi pueblo se humillara sobre el cual es invocado y orar y se apartasen de sus malos caminos, para reaccionar el potencial de Dios, perdonaré tu pecado y sanaré tu tierra. Iglesia del Señor, ¿cuánto tiempo hace falta para que la naturaleza se encargue de desintegrar este papel? Un año, un chique de 5 años, un tetradí 30 años, una lata de tex y 10 años, una bolsa de plástico 400 años, el vidrio 4.000 años, el aceite nunca desaparece, la pila de reloj nunca desaparece, pero hay algo más importante que el tiempo y es la misericordia y el arrepentimiento. ¿Dónde? Primera de Juan, capítulo 1, 1 de sesión. Dice Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pecado pasado, pecado presente, pecado visible y pecado que se ha reconectado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Iglesia del Señor, voy a profundizar un poquitín, en esa fachada tenía que haber puesto un cartel que dijese, prohibido predicar acerca de la crítica, anda Emilio, y a mi derecha otro cartel poniendo, prohibido predicar acerca de la murmuración. ¿Por qué? Muy sencillo. A mi derecha tengo el FBI y a mi izquierda tengo un banco que los capos están robando y no hace nada el FBI. A mi izquierda tengo los expertos a pagafuegos y a mi izquierda tengo un edificio con seres humanos que se están quemando y no hace nada por apagar el edificio. A mi derecha, hermanos y hermanas, hermanos y hermanas de palomeras, con conocimiento de causa de expresar esto, la murmuración está conectada al cordón único de los demonios. La crítica forma camada de los demonios. Por eso, cuando María criticó al siervo, al líder de Israel, a Moisés, dice que se llenó de lepra. La lepra es prototipo de pecado. Pero déjame decirte algo. Ya ponen un ejemplo súper fuerte que ocurrió. Había una mami que estaba gestando una criatura en su vientre. Llega el momento y nace la criatura. Coge y se la lleva para casa. El niño empezó a llorar. Y su mami le dio el seno. Y el niño seguía llorando. Le da el vive. Y la criatura seguía llorando. ¿Sabéis lo que hizo? Con todo respeto, lo digo, con todo respeto. Cogió a su madre, untó el chupe de droga. Se lo metió a la criatura en la boca. Y el niño dejó de llorar. ¿Por qué ocurrió eso? Muy sencillo. Porque hubo una madre que no supo cuidarse. Y las consecuencias también le apagó la criatura que estaba gestando en sus entradas. Por eso, cuando yo critico, primero predicar acerca de la crítica. Cuando yo critico, estoy desformando la vida interior de nuestro Dios. Pero cuando adoramos como iglesia, ahí saluda el pincón. Y déjame decirte algo. Emilio, no seas como el FBI. ¡Actúa! Por eso, cuando veas un hermanito o otra hermanita. Oye, que está hablando un poquito mal de alguna hermanita. Acércate con cariño y con amor. Con cariño y con amor. Porque el tener la razón no te da el derecho de decirlo de cualquier manera. Todos han hablado con amor. Y diles, hermano, hermanita. No hables mal de tu hermanito. Más bien, vete a tu casa y ora por ella. Amén. ¿Qué mensaje se tenía que predicar en los 365 días del año? En que somos iglesia del Dios vivo. Por eso es que nosotros somos el cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo es la cabeza. Por eso es que la murmuración es un órgano que no pertenece al cuerpo. Nosotros somos cuerpo. Por eso cuando ha habido, aleluya, trasplantes de órganos, literalmente, la persona que está enferma y que ha perdido al día un órgano interno, cuando ha sido trasplantado por un órgano que no pertenece al genuino cuerpo, el mismo cuerpo ha rechazado el pulmón o ha rechazado, bendito sea el señor, el riñón. ¿Por qué? Porque esos órganos no pertenecen al genuino cuerpo. Y los médicos han tenido que inyectarle medicinas para que ese cuerpo acepte los órganos que no pertenecen al genuino cuerpo. Pues bueno, la crítica, la murmuración, son órganos externos que no pertenecen al cuerpo. Por eso cuando viene, le digo, sale el señor, la crítica y la murmuración, que son órganos externos que no pertenecen al cuerpo, que ocurre con el cuerpo, lo rechazan. ¡Qué bien! Lo rechazan, ¿sabéis por qué? Porque la murmuración no tiene parte ni suerte con la iglesia del señor. ¡Claro! ¡Amén! ¡Amén! Vivir como iglesia es amar sin esperar recibir nada cántico. ¡Amén! Ser iglesia es estar sin esperar recibir nada cántico. Y atención, vivir como iglesia es que cuando yo caiga enfermo, aunque nadie tenga verme, pero que yo visite a aquella persona que está enferma. Conclusión, ser iglesia del señor es visitar al enfermo, aunque cuando yo enferme nadie venga a verme. ¿Por qué? ¡Por qué! Como dijo el primer inventor de la Dinamo Electric, sobre el año 1800 y en adelante, el famoso Ferris, estaba en su agocento cerrado, a punto de partir con el señor, y estaban sus froncas alrededor de él. Y le dijeron a Ferris, muy tranquilo, en su agostada, y le dijeron, ¡Pero Ferris! Un personaje no...